Cansado 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 Dime Cansado 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 Call Dime, ¿cómo alejarme? ¿Cómo encontrar este amor? ¿Qué es lo que siento por ti? Y desde ya actualizamos tu mente con la mejor música, con la mejor música, la salsa. Te siento, te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar. La imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón, los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad. No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra visión. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte. Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Nadie puede definir este amor. Un premio noveno de poesías, es un fin que hay en cada tuyo. Alejandro. Sí. Nadie puede comparar este amor, ni con la dimensión del espacio. Me trasporto mucho más allá, cada vez que me envuelvo en tus brazos. El original. Amor inmenso, indescriptible, viene del reino, de lo increíble. Amor que escapa de las palabras, es magia rosa, me abra cadabra. Vector Tappi de Venezuela, producciones SR Company, inversiones Samuel Roja, MED, MED, Pana y Pequera. El original. He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme, porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones. Solo cuenta lo que de mí quieres, y muy poco lo que de ti espero, para hacerte sincero. Tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos. Menos, menos. Como puedes regresar, como si nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé. Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer. Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer. Y si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder. A ese amor que todavía no hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí, porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. Si tal vez descubres que me has extrañado, y al buscarme en otra piel, ves que has fallado. Que no es fácil olvidar, que quisieras regresar. Si en la noche sueñas que estoy a tu lado, que mis labios nuevamente te han pesado. Si no quieres despertar, ni enfrentar la realidad, cuenta conmigo. Que yo también extraño tu cariño, que a veces he llorado como un niño. Por no tenerte aquí, porque no soy feliz, cuenta conmigo. Que desde que te fuiste estoy perdido, que el fuego de este amor sigue incendido. Que solo pienso en ti, por favor vuelve a mí. Amor, no sé qué pasa en mí, que no sé vivir, mi vida sin ti. Amor, si vieras qué ansiedad, me trae la soledad, cuando tú no estás. Amor, qué desesperación, qué forma de sentir, lo que siento por ti. Amor, mis lágrimas no puedo contener. Amor, qué importa que la gente pueda ver, mi pecho sollozar, mis lágrimas brotar. Que a mí me vean llorar, mi desesperación. Amor, no puedo evitar, ponerme a llorar, por ti, por tu amor. Con mis lágrimas, mis lágrimas, lágrimas por ti. Cuánto sufro, amor, cuánto llorar, sin miedo. Ella está dispuesta a verme donde sea, Alejandro. A cambiar su vida, si se lo pidiera. El original. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia, y por más que eso. Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma, que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer. Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenfrenado. Dime lo que puedo hacer, para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia es como respirar. Dime si es que acaso soy un iluso enamorado, que está divagando solo soñándote. Dime, dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad, de poder demostrar que existe un amor sincero. De romper el temor que te impide decirte quiero. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío. Alejandro. Y que me vean tus ojos, igual que debes los míos. Alejandro. Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor. Tu silueta en mi habitación, el temor me hizo perderte. El temor me hizo perderte. El temor me hizo perderte. Guau, un espectáculo solo para lacras y fresas. El temor me hizo perderte. A destino de Alejandro, el original. Porque eres parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me conformo como un liso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu oferta es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tu llamas sin fama Me merece respeto por ser debutante en el lecho Que no abandonaste Sonamos éxito tras éxito Sonamos éxito tras éxito La salsa Yolo para la cara Sufresa El original Hice todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo en los momentos que restan de vida Serás en ti De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Alejandro Siento que la vida se me va Alejandro Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que le llegó la soledad Y tanto bandera en mí Para dar repugio este final El original Siento que mi vida se eludor Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como aquí eres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada De mi alma en tu lugar Y vuelve Donde estás en mis brazos Oh, oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón De que algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Amor es como el nuestro Que daña a muy pocos Alejandro Y loca en estrellas Sin oír deseos El original De esto hará una rosa Y es cosa de tonto A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios La salsa Van desapareciendo Solo Amar es hoy tan fácil Para lacras Solo es cosa de un beso Sin fresa Sin fresa Sin amor Solo es nuestro A destino de No debe morir jamás Alejandro Y El original Oye nena No soy tu veneno Pero también tu antídoto Muro Es casi nadie Pinta corazones Tú No podrás olvidarme Porque me quieres De que no lo lograrás Si soy Si soy gota Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Sin mi impudidad No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti Te quema Me siento Como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo De volverme a amar Tu cuerpo Llama a mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Deseas Intensamente Que te hagan mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Antídoto Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío Alejandro Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan El originado Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca En salsa Somos De estilo En salsa Somos De estilo La salsa Solo Para Nacras Y presa A destino De Alejandro Eloy Si Es un pobre Iluso Díselo Cree que ya Me olvidaste Dile que Has sentido Y dile También Que por Las noches Vuelves A vestirte Con mi Cariño Dile que Nunca Mi amor Podrás De ti Despintarlo Que solo Esperas Que te Repita Que te Amo No lo Quieres No lo Engañes Vamos Dile Que te Olvide Dile Que vivo En tu Memoria Cuéntale Ya La verdad Dile Que vivo En tu Historia Y no Hay Quien Me Logre Borrar Dile Que solo En mis Brazos Sueñas Con Con Vuelve Dile Que solo Mis Labios Van Brillando Sobre Tu Piel No Pierdas Tiempo Ya no Dile Que suelte Tus Alas El Sabe Sabe Que jamás Tendrá Tu Amor En Sus Carras No Lo Quieres No Lo Engañes Vamos Dile Que te Olvide Dile Que vivo En tu Memoria Cuéntale Ya La Verdad Dile Que vivo En tu Historia Y no Hay Quien Me Logre Borrar Dile Que solo En mis Brazos Sueñas Con Tente Mujer Dile Que solo Mis Labios Van Brillando Sobre Tu Piel Alejandro El Original